Estás transmitiendo en directo, es mi primera vez En Instagram En Instagram, es la primera vez que transmito en Instagram A ver quién va a llegar A ver a cuántos llegas, ¿cómo te? A cinco Estamos avisando a tus seguidores que has comenzado a transmitir Déjales, les digo que... A mí ni me avisan Déjame ver Ya llegó, dice Carmelita Vero Vamos al pendiente Bienvenidas, chicas Ay, espérenme, dame un pedacito de rollo o algo para limpiar la cámara Práctico Espérame Cinco O tres O estoy ciego Cinco, dice Dejenme aviso Cuatro Me llegó regalo, chicas Ni para mi mamá, ni para ti A la Lupita, dice alguien que no puedo alcanzar a ver Peluche, Juli, dice Ah, bueno Ocho Es mi primer Es mi primer, este... En vivo en Instagram En vivo en Instagram, chicas Ahí no se dice like, entonces No sé cómo se diga Mi primer like No alcanza a ver Dice, hola, Figutoa ¿Por qué Figutoa? ¿Figueroa no sé? Bueno, a lo mejor Catorce Me alcanza Reviso aquello que parece que dice que ya Ay, me da dando la gripa Ahí está Espérame, déjenme No Ahorita me fijo Bueno Este es un regalo que me hicieron María Contreras ¿Cómo estás? Saludos Hay que abrirla Ya, ya están queriendo abrirla Me gusta hacer abridor de paquetes Ayúdenme a compartir Si son tan amables, chicas Y regálenme un corazoncito Todo Cabe aclarar que no todo es mío ¿Verdad? Tienes un nombre porque es un regalo Para Para otras personas Pero solamente voy a mostrar Lo que es mío Lo que a mí me regalaron ¿Ok? A ver, déjenme ver si La cara no se abrió Espérate, espérate Pero ya no se abrió, dice No, espérate, así déjale A ver, déjame Yo voy a ver con Mateo Espérame Ahí está Bella, ya estoy en Instagram Déjenme que llegue Avísame Mercedes Si ya llegaste Dejen que me avise Mercedes A ver si ya llegó Veinte vistas Que hay Gracias por esos corazones Tan hermosos Maribel, gracias Y el Facebook Estoy castigada Maribel Maribel Estoy castigada No sé cuándo voy a hacer Live otra vez Sale como otras personas Pero se supone Que todo tiene su nombre Se supone Pero quién sabe A lo mejor por el tamaño Déjenme le hablo Háblale, dile que Que ya estoy en vivo Hola Davila Aquí voy a estar en Instagram Porque Porque te bloqueé Maribel Algo hiciste Maribel ¿Qué te regalaron? No sé Adri Sí ¿Ya está en Instagram? Sí ¿Sí? Ah Que ahorita Viene Rápido Bueno ahorita entra ¿Cómo que va a venir para acá? Menos problemas ¿Verdad que sí? A ver déjenme Voy viendo No todo es mío Y no les puedo decir Lo demás Para quién es Pero nada más Lo que tiene nombre A ver Dame una bolsa Porque voy a quitar Lo que no es para mí Lo que no es para mí Lo que no es para mí Tiene que estar Intacto Intacto chicas Porque eso no es mío Ah bueno Maribel Aquí en live es mejor Menos problemas Sí, sí Santellana Paola ¿Cómo estás hermosa? Bienvenidas a todas Las que están llegando Gracias Bienvenidas Ya te quiero ver Pero el bebé no me deja ¿Qué me querías ver En el live? Pues ¿Qué quieres que te diga Tu hijo? Díscame Ahí Ahí encima Ahí deja eso Nomás pon esto ahí Ponlo Ponlo ahí Acá Espérame Espérame Todo tiene Todo tiene Para quién es Aquí está acá Todo tiene Dice Ah Estos son para nosotros Miren aquí está Para los niños de Lupita Ahí está Mercedes ya llegaste Bueno Mientras voy apartando Déjenme ver Porque si Todo está escrito Para quién es Dice Para mí Espérame Voy quitando Ay Dios mío Ay para mí No se los enseño No No se los enseño No A los niños No No se los enseño Ahí dice para mí Ahí dice para mí Hay tres Lupitas Ah Pues para quién más La chiquita La mellena Ay Son para mí Eso es Meche Meche Hay tres Lupitas Dice Dice Gracias por estar aquí Chicas Día Cruz Sadri Dice Días Cruz Adri Ah Me dijo que había Unos Pero Pero esos son Muy grandes ¿No? Son cinco Ah Pero estos Ya son para mí Ni modo Son para mí Ya empiezas No Estoy esperando Mercedes Ya Ya la vi Mercedes Si eres tú Sí Sí Ya la vi Ok Hermosa Bueno Vamos a empezar Aquí dice para Lupita Nomás Mándame Whatsapp Si es Ahí dice para Lupita O sea yo Ok Te lo abro Ay Dios mío Ah pensé que esto era para sacarlo Pero no Es para Miren No es No es cierto Ah vienen cargadas Sí Aquí se cargan Los tipos El cargador viene abajo Ah guárdalos Saludos Berito Gracias Gracias Saludos hasta Campeche Hermosa Gracias Mercedes Le voy a estar apartando a mi hermana Y este para los niños de Lupita Dice Pero estos los voy a guardar Ya no los puedo tener aquí a mis hijos Junto a mí Como a mí me hubiera gustado Para que les vieran su carita de contentos Pero ya saben que de antemano Muy agradecida De verdad Este es para mis chinicuiles Los voy a apartar A los voy a apartar Para acá Estos van para acá Esto dice para los niños de Lupita Estos son para Mira chinicuil Mira chinicuil Eso es lo que Guardalos en el cajón Son para ustedes Son para todos Para los niños dice Y este dice para Lupita Miren O sea Si soy yo Ah ok Miren Para mí No es que esté llenita chicas Es que soy de hueso ancho Acuérdense Déjenmela Esta la voy a poner acá Esta dice Este Para el niño de Lupita Zahid Bueno se los guardamos Son cinco Ya que crezca Se los guardamos O me los pongo yo Una de dos Son cinco Si Miren Ahí está Para Zahid Pero es con D y Z Pero bueno Se tiende Se tiende Te mandaron estos hijos Pero no te quedan Son cinco Y sigan moviendo Mira 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 Son cinco Que se me van a hacer Todos los maquillajes A ver Bueno Te los pones de vez en cuando Y luego me los prestas Si Guardalos 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 Son mios Guardalos Andale Guardalos Guardalos Tienen la caja de los que tienes ahorita Esperenme Esta no se para quien es Para A ver fíjate Esta es una toalla No se para quien es Mándame mensaje Y dime para quien es Estos son calcetines Estos son para Estos son para los niños De Lupita Pero todos son de niña Para mí Para ti Estos pónselos allá Para mí Para ti Pues ya Ay jole Estos son para mí Vamos a la duda Vamos a la duda Ten Pásatelo para allá No se quieren abrir Ahorita se abren bien fácil Dice Hola hola chicas Bienvenidas Bienvenidas Déjenme ver Esto es para allá Para allá Y dice Para la niña Niña Lupita Para la niña Lupita Yo creo que van a ser Para Lupita Guárdaselo Está bonito ¿Verdad? Sí Guardaselo Es como un Tira Sí Porque a ti te ven Como nadie Ajá Estos Déjenme ver Acá no hay Acá dice Vamos a ver Dice para Para ustedes dos Mitad y mitad Para el Señor Ah pero se durmió ¿Qué pasó? Se durmió Está dormido Yo no No va a ver No No Dame eso No Deja que se levante Y que venga Mira No pero a él no le gustan 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 A ti no te gustan Trompudo Es en serio Precio Te los cambio por unos Lengua de gato ¿Sabes? No Cual lengua de gato Ni qué Me los mandaron a mí No Mitad y mitad Dice mitad y mitad Pero te los cambio Por una lengua de gato Tu mitad ¿Sabes? La cara A ver Ponlos así Son Uno dice para el señor Pablo y Lupita, mitad y mitad gracias se va a ir al cielo se va a ir al cielo ya oíste Mercedes ah estos son para mi dice ahí ah entonces si dice para la niña Lupita esto no es para niño o niña ah estos son para niños es que estos tienen déjalos acá para duda y que ella misma te diga después ya pásame esta también, esta también tiene la misma estos son dudas para Lupita, para Lupita ok, esto es para mi o acá te faltó algo para mi bueno yo creo que esto lo de, esto es mi ¿es mío? pues no sé no se sabe no se sabe mándame mensaje hermosa deja apartado todo nomás lo de alrededor como este aquí puede que esté seccionado ¿qué son esos? ay no esto no le digas no le digas soy chocolate no le digas no se es chismoso ah bueno no le digo mira preciosa eh no ya te fuiste a acostar déjalos escondo esto es esto es ida ay Dios estos son estos son son lo que son preciosa eh ay no dármelos no se los voy a prestar no quiero que me hagas que tuve los tamales con mis chocolates es que te mandaron tres cajas pero como no te levantaste pelas estoy estás acá debes de estar acá estoy y no puedo estar ahí cuerado o si no pues aquí a un ladito aquí a un ladito aquí a un ladito vienes o me los quedo sabes que yo me los voy a comer tienes que venir a ver espérselos deja dámelos dámelos para mostrárselos mira dice señor Pablo señor Pablo señor Pablo me voy a llenar de espinillas tú llénate miren gracias por esos bonitos no si caramelita pero mejor ir al Mercedes seamos legales que te parece si le doy estas barras de chocolate a él y yo me quedo con los ferreros si si así que sea legal que sea legal no que las guarde él yo no quiero problemas con que se las comieran sus hijos Ferrero Rocher dice mis favoritos dice caramelito si caramelito a ver entonces esta bolsa sácalo es de hielo espérame déjame ver ya para que quede esto aquí mejor no pero no trae nombre es que esta no trae nombre para ¿para qué? a mí a ver si si es de nadie para ti entonces este no trae nombre este yo pienso que pues pues deja aquí lo ahhh yo no sé para quién son tampoco dámelo para dejarlos acá en duda yo sí yo sí sé para quién son también están en duda este también está en duda para que metes tus hielos agujas no pero también esta no sé para quién es esta no sé para quién es tampoco felicidad gracias Gloria estos también me había dicho que vea pero unos traían nombre eran para chinicuil estos son no sé para quién son estos ah no viene cerrado no me vas a tener que hablar hermosa háblame por whatsapp y ya me dices que fíjate el de este el de este agua no se le está con eso no se le han permitido porque estos no van a ser es que a lo mejor lo que tiene nombre eso sí es mío y lo que no tiene nombre es para chinicuila yo creo que va a ser así lo que no tiene nombre es para chinicuila ok 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 esto va a ser para la lupita va a ser para la lupita entonces también ve el técnico que ves pero ahorita que me diga ella no pues no tiene no tiene no hay ¿este por qué? ¿este? ¿dónde dejé mi celular? ¿el iPhone? el del iPhone no sé lo traías Nayeli Nayeli el iPhone no, yo te lo dejé ¿dónde? es que me lo dejé para mi búscalo si esto va a ser para la lupita esto esto bueno este no no les puedo enseñar porque no son míos chicas yo solamente les voy a enseñar lo que me llegó a mí lo que me regalaron a mí y ya lo que a mí me regalaron eso les voy a enseñar nada más ¿no traes de aquel lado? no sé sí a ver ya quita la quita eso quita eso no aquí no está mira dice Sandy bienvenidas chicas bienvenidas ¿me regalaron un zapatito? no bueno supongo que esta era para mí esta bolsa porque aquí venían aquí venían unas cosas y lo otro guarda todo eso ah ya sepa quién es háblale chinicuil chinicuil pero no puede salir para que le hable no pero no puede salir chinicuil dice hola Elizabeth ¿cómo estás? chinicuil gracias ya 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 este es extra grande ve a ver miren qué bonito gracias por sus corazones gracias gracias niños niños levanta la ay mira si es para mis chinicuiles mira esto es para Pablo miren 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 chicas esto sí es para mis criaturas esto es para el flaco flaco mira 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 la cara guárdala guárdala porque la vas a tener esa te la vas a poner para un día un día este es para mi otro chinicuilito miren 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 este es para mi chinicuilito ¿ya vieron? a ver me te vi un guango un guango un guango un guango este es para chinicuil guárdenla también guárdenla entonces esta bolsa si es mía eso pónselo en su en su bolsa miren ah es una yuna iren una toalla dice y lo de la bolsa negra es tuyo ah bueno muy bien mercedes muchas gracias iren entonces deja guardar acá tu guárdale eso y aquí está y ay esto es para esto es para ti esta toalla rosita para ti una frazada iren híjole no se la prestes a tu papá porque luego va a querer taparse con mi frazada ¿qué pasó ahora? ¿qué pasó? vieras que no mira 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 qué rica frazada ¿qué pasó ahora? ¿qué pasó ahora aquí? está bien suavecita gracias 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 ah miren de 11 a 13 años dice talla grande estas van a ser para mi niña ¿verdad? sí yo creo que sí para la vi para la vi para la vi para la vi oye oye ¿me escuchas? de 11 a 13 años mira ajá esas van a ser para ti ¿qué quiero pollo? ¿qué quiero? una pijama una pijama esta yo sume su pudo agua de la lavadora ¿le echaste jabón a la lavadora? no ¿entonces? como poqueta lavanda se llama esta grande dice X ay esta es para mí ¿y aquella panayera? esta es tuya es mediana y esta dice LG extra grande ¿será? ay ay espérate el suelo me está tomando este es para mí dice ok si ya leí el comentario lo de la bolsa negra es mío ya tengo por mi mascarilla otra vez ya ya se lo aparté miren qué bonito ¿hay algo aquí adentro? que ah vale este para 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 que bonito bonita esta doblámela y ponmela este yo yo la desdoblé no aviéntasela a tu papá nomás eso nomás eso te dieron ¿qué aquí eres tú? dice mami nomás eso ¿qué más quieres? no mami ya quiero ¿qué le dieron? no ya ya te dieron un cambio de ropa está muy bien dile gracias pero desde ahí no salgas gracias ¿cómo se dice? ¿cómo se dice 6? yo quiero zapatitos la niña Lupita yo quiero zapatitos pero lo que no tiene nombre es que va a ser la niña Lupita pónselo ahí entonces la niña Lupita es para Lupita sí Gloria hijo hazte para allá hazte para allá entiéndeme por favor hijo ¿en qué quedamos? gracias ven ya vámonos ya nos toca ya vayas a jugar allá ya nos toca acercarnos ay ay y al rato si quieres jugar con la Pandora bien a gusto pero no hiciste nada ay edad no vámonos no 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 te conozco moco qué bonita cobija sí Adri sí está bien bonita dice esa para Daniel él no ha recibido nada dice Monros sí Gloria se siente mucha emoción no se preocupen qué bonita sí están bonitas esta es una frazada y la otra es una cobijita qué bonito gracias gracias hermosa te lo agradezco muchísimo mucho 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 que te lo voy que te lo agradezco ando un poquito medio atarantada para que si no me ven así como siempre ando un poquito atarantada porque ando enferma entonces si me pongo a hablar y hablar me ahogo me empiezo a ahogar más de lo normal ya me extrañaban ay hermosas yo también ya las extrañaba mucho Dios bendiga sí que Dios me la bendiga mucho es una es una hermosa ya pues ve a ver ven ven espérame espérame tú ya sabes a dónde vas a hacer pipí espérame 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 córrele córrele pito pipí aquí que ya sabes a dónde así es que no es por no es por payasa de que ando seria sino que ando ando malita y me ahogo mucho dice Jessica Jiménez hola Elvira sí que Dios gracias gracias hermosa que Dios nos bendiga siempre ahorita voy a hablar con ella ya que termine live entonces ya te marco Luna sí hermosa yo también las extraño pero pues ya ven las cosas que pasan Lupita me da gusto que estés por aquí gracias bella pues aquí vamos a estar mientras mientras nos nos vamos este cómo se dice mientras me descastigan las otras páginas en aquí en Instagram y en YouTube sí Diana qué bonito qué bonito pues después de tantas cosas miren algo algo bonito algo hermoso de verdad son bendiciones así es son bendiciones que Dios nos da sí Ricardo tengo mi mi canal de YouTube es es el fogón de Lupita ahí estoy ahorita a qué te ayudo a cruzar a dónde afuera no afuera no ah ya sé dónde quieres cruzar no te levante perdónenme hola Victoria gracias gracias Karen me ahogo chicas dice Angélica hola Lupita se te extraña a ti y a tus niños bendiciones gracias Angélica ya no van a poder salir mis hijos hermosa ya no pero aquí vamos a seguir echándole muchas ganas a este a este a este aquí pues aquí vamos a estar las invito chicas si ustedes tienen alguna duda la mayoría ya me conocen ya saben de qué a qué me dedico soy consultora de productos para el cuidado de la piel corporal facial y capilar de Terramar las invito que se inscriban a mi equipo tienen un 50 más un 40% de descuento más regalos hay un olio de de un cuarto de regalo por inscribirse dice María Lupita Dios te bendiga a ti y a toda tu familia gracias hermosas dice María dice Dios te bendiga a ti y a toda tu familia gracias hermosa ya solo falta que me aceptes en tu página dice Franceses Franceses de Lupita Luna Chucho este si hermosa nada más deja que me descastiguen y a los para poder mover esa página ya ven bueno chicas me voy a retirar porque si se fijan ando con con la abogadera cualquier cosa estoy para servirle les voy a comenzar a contestar este whatsapp ahí voy verito ahí voy queriendo bajar salir ahí voy poco a poco poco a poquito ahí vamos ya queriendo salir de de la enfermedad ya por lo menos ya no me dio temperatura pero ya ya me voy a poner a contestarles mensajes miren ay Dios mío santo tengo mucho que contestar cuídense mucho cualquier cosa estoy para servirles las quiero mucho chicas y pues gracias Mercedes muchas muchas gracias que Dios te bendiga hermosa ay Berito Dios quiera Dios quiera ah pues aprieten no sé cómo no sé soy nueva en Instagram no sé si hay que poner notificaciones o no sé este pero por ahí búsquenle a ver si le ponen ahí para que les notifique cuando hagan vivos voy a hacer aquí y voy a hacer allá yo creo como las 7 de la noche les voy a hacer no hoy no mañana mañana yo creo como a la 7 de la noche voy a estar haciéndoles live de maquillaje para que conozcan las que no me conocen este para que conozcan lo que yo hago de mi trabajo gracias dulcero gracias sol libia olivia giselle gracias pero aquí vamos a estar a ver si ya nos activamos chicas y voy a estar en el fogón de lupita si ricardo hago videos en el fogón de lupita así se llama tengo una foto de cuando era joven y bella y delgadita pero ahí ahí les hago los videos así se llama el fogón de lupita verdad que si giselle pues vamos a ver diana les voy a enseñar un maquillaje sencillo pero algo bonito van a ver nomas déjenme alivio porque me ahogo me ahogo mucho no giselle es que es la primera vez yo no sabía como hacer un en vivo me metí a estar checando esto y ya supe que que se podía hacer en vivos yo no sabía porque no le hallaba ya ven que no es analfabeto pero ya dice giselle aparte de aquí si me contestas ah bueno bueno aquí voy a estar más seguido van a ver que si cuídense mucho chicas que Dios las bendiga y próximamente nos vemos taquitos pero bien buena onda dice aquí somos poquitos pero bien buena onda si Adri no le hace ahí vamos empezando poco a poquito no se apuren ya lo activé ah ya ven ya ah que si tiene campanita de notificaciones chicas para que le parruchen ahí bueno aquí vamos a estar gracias gracias chicas honram chicas chicas Gracias.